El detective Chimp es un chimpancé parlante creado por DC Comics con un aspecto muy similar al de Sherlock Holmes y una inteligencia que le permite estar al nivel de los humanos lo hace un personaje muy particular. Su primera aparición fue en las aventuras de Rex el perro maravilla siendo en un inicio el ayudante mascota para un sheriff local el cual lo ayudó a resolver el asesinato de su antiguo entrenador de chimpancés aunque el detective Chimp no tiene poderes como tal tiene la misma agilidad y fuerza física de los demás chimpancés y además puede comunicarse no únicamente con los de su especie sino con otros animales. Este personaje lo hemos visto a modo de cameo en otros cómics alrededor de los años y también ha tenido apariciones en distintas películas animadas del universo de DC y lo hemos visto también en un par de videojuegos sin duda un personaje muy loco creado por DC Comics